De acuerdo a la información proporcionada por los organizadores de la Expoferia, unas 250.000 personas visitaron el Santuario de los Tres Reyes este fin de semana, al igual que abarrotaron los sitios como el Mercado Municipal, el Recinto Ferial, entre otros sitios atractivos de esta ciudad. Los prestadores de servicios como hoteleros y restauranteros registraron su mejor ocupación del año al obtener un lleno total. Incluso hubo visitantes que no alcanzaron cuartos para hospedarse, debido a que la mayoría reservó hasta con un mes de anticipación. En las cuentas de ventas de Facebook preguntaban sobre la disponibilidad de cuartos en los hoteles y hubo sugerencias para que hasta los moteles se renden por días, no por horas, como es común. Las loncherías y puestos de venta de pollo fueron los más concurridos, debido a que por lo general los visitantes optan por buscar comida económica. Sin embargo, también los restaurantes obtuvieron buenos ingresos. Otro sector beneficiado fueron los taxistas, los que en ningún momento se quedaron sin pasajeros. Incluso a los tisimileños que habitan en los sectores apartados del centro de la ciudad, les fue difícil encontrar alguno disponible durante estos dos días y el servicio de radio taxi no funcionó como en otros días del año. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.